Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Pues hoy vamos a consultar un poco la historia y vamos a ver las primeras distribuciones GNU Linux. Todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.next. Pues aquí tenemos un excelente gráfico que nos dice cuáles son las primeras distribuciones GNU Linux en forma de árbol. Y como podemos ver todo comenzó aquí específicamente en 1983, 27 del mes 9 de 1983 con el proyecto GNU. ¿Y quién lo inició? Pues lo inició este señor que está aquí, que es Richard Stagman. Un señor considerado el último hacker del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yusick, considerado un señor que se pasaba las noches trabajando en los laboratorios del MIT y el creador, el creador del movimiento del software libre. Aquí, como un detalle, esta información es errónea. En 1983 no existía Linux. Linux, la primera versión, se liberó en 1991 y conjuntamente con el user LAN del proyecto GNU, se crean las distros o las primeras distros. Pues aquí tengo el gráfico. También tengo aquí otro gráfico que es las distros en la línea de tiempo y que nos da una idea o nos dice cuáles fueron las primeras distribuciones GNU Linux. Bueno, según este gráfico, la primera fue MCC Interim, pero de acuerdo a este, primero tenemos a esta distro aquí y que fue la primera, se considera la primera distribución o lo que se acercaba a una distribución GNU Linux. Pues aquí en Wikipedia yo tengo algunos datos, como pueden ver, Linux 0.12 o BookRub de HJLU fue la primera de las versiones del sistema operativo GNU Linux en el mundo. Su creador fue HJLU en el año 1992. La instalación debía realizarse con dos disquetes, uno para el arranque boot y otro para el entorno raíz root. Es decir, que primero hacía un arranque y luego ponías ese otro disquete y levantaba el sistema operativo como tal. No poseía interfaz gráfica de usuario ni instalador. Tremendo, tremendo trabajo en aquel entonces. Se usaban dos disquetes parecidos a este. Usted ponía el primero, levantaba, hacía un boteo y luego que hacía el boteo casi seguro le pedía o le pedía el otro disquete o simplemente debía poner el otro disquete e indicar dónde se encontraba el sistema operativo para poder iniciar con él. Bueno, ya en esta línea de tiempo sí podemos ver que se incluye MCC Interim que tenemos aquí. MCC Interim es una distribución lino obsoleta, quiere decir que no está en desarrollo activo. La mayoría de las distribuciones que vamos a ver o todas. Bueno, la mayoría porque vamos a ver otras dos también que sí están en activo. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en la cinco primera. Dice que MCC Interim Linux es una distribución lino obsoleta inicialmente desarrollada en febrero de 1992 por Owen LeBlanc del Manchester Computing Center. De ahí el nombre, MCC, Manchester Computing Center. Bueno, que estuvo disponible en los servidores FTP público en noviembre del 1991. Así que la segunda distribución, aquí pueden... Yo voy a dejar los enlaces a todo, a esta información para que les sea más fácil acceder en la descripción del video, dejo los enlaces. Así que aquí tiene toda la historia de MCC Interim. Seguimos por aquí y luego tenemos a TAMO, TAMO Linux. Vamos a ver, dice que TAMO fue la primera distribución que se distribuía con XWindows System. Ya incluía una interfaz gráfica en lugar de un sistema operativo basada únicamente interfaz detector. Dice que fue desarrollado principalmente por AGIES de la Texas A&M University. O sea, fue desarrollada por un grupo de desarrolladores de esta universidad. Seguimos por aquí y luego tenemos a Soft Landing System. Tenemos a Soft Landing System como la quinta distribución o la cuarta distribución. Sí, la cuarta distribución. SoftLinux, SoftLinux, SoftLinux es el nombre, SoftLinux System. Fue una de las primeras distribuciones del sistema operativo GeneoLinux dada por este señor de aquí a mediados de 1992. Creo que aquí en este gráfico está la fecha. Bueno, no está la fecha. Dice que en 1992 y estuvo activa hasta 1995. Hasta 1995. Dice que fue probablemente la distribución más popular en aquel entonces. Por acá tenemos también a esta distribución que se pronuncia Jack Draws Seal. Fue una de las primeras distribuciones de Lino desarrollada por Jack Draws Seal Computing Incorporated. Una empresa fundada por este señor que está aquí en Berkeley, California. Dice que fue una de las primeras compañías en crear una distribución Lino basada en CD-ROM. Es decir, ya aquí se avanzaba un poco más. Ya no eran los disquetes, sino que ya teníamos el CD y que se ejecutaba directamente desde el CD, lo que se conoce como CD vivo. Vamos a ver aquí, así que hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya hemos visto las primeras cinco distribuciones GNU Linux. Por acá, bueno, ¿qué quería ver? Por acá también tenemos DLD. Es una distribución de la cual hay muy poca información. Que dice que era una distribución de origen alemán y que estuvo activa hasta 1999. Pero quería ver dos distribuciones que aún están activas. Las dos distribuciones son Slackware, que parte de Softland Linux System. Parte, como podemos ver, Slackware. Que según esto podemos ver acá, Slackware. Aquí dice que fue creada en el 16 del mes 7 de 1993. Y Slackware todavía está en activo. Recientemente cumplió 30 años esta distribución. Es una de las, es la distribución más longeva en activo. Y la otra distribución que quería mostrarle es Debian. Específicamente también se, se inicia en 1993. Y también es una distribución que está en activo. Es una de las distribuciones más populares hoy en día. Es uno de los proyectos más importantes hoy en día. Es una de las distribuciones más estables y más usadas en ambiente, en entornos de servidores. Bueno, conjuntamente con otras distros como RedHack Enterprise Linux, SUSE. Y como último decirle que me llama la atención que SUSE parte de Slackware. Pues yo realmente pensaba que SUSE se había creado, era una distribución independiente. Pero no veo que parte de Slackware. Pues aquí en el gráfico, bueno, tiene toda la historia de las distros hasta 2010. Hay otros gráficos que están más actualizados hasta el 2024. Pero bueno, yo quería sobre todo enfocarme en las primeras distribuciones. Porque creo que es importante conocer un poco la historia. Así que esto es lo que quería mostrarle en el video de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Así que nos vemos en un próximo video.